Luis Vangal no cede, es firme, no quiere que De Gea se vaya del United y sigue presionando al guardameta para evitar su marcha. Va a agotar todas las medidas al alcance de su mano para retenerle. La última fue convocar al español para el primer entrenamiento de la temporada. De Gea se presentaba en la ciudad deportiva del United, en Carrington, con una idea clara. Decirle a Vangal que le dejara salir, que no quería seguir en el Manchester, pero la respuesta del holandés fue contundente, un no rotundo. No tiene ninguna intención de facilitarle su marcha. Una cumbre De Gea-Vangal de la que se hace eco la prensa inglesa. No hay duda de las ganas que tiene David De Gea de fichar por el Real Madrid, de hecho aquí en las calles de Manchester ya se le da por perdido, pero ojo a lo que informa hoy el Daily Mirror. Dice que Luis Vangal le ha dicho al propio David De Gea que se centre única y exclusivamente en el Manchester United. Es lo que dice el Mirror, que ha desvelado más detalles de su encuentro. A De Gea le han dicho que saque de su cabeza al Real Madrid y que se prepare para ir al tour de pretemporada con el Manchester United. Un tour del que el United ha hecho un vídeo promocional con la presencia de varios futbolistas del club inglés y entre ellos está el guardameta español. Luis Vangal no está dispuesto a dar su brazo a torcer.